La butifarra, la butifarra, la soledeña, la buti, la buti... Una vez que Pacho los invitó a Soledad, a Villo y a Carlos Vidal, que era el representante de Villo, a comer butifarra, y de ahí salió la butifarra, que es el porro que graba Pacho por primera vez en Medellín, el brazalete. Sí, la butifarra, el nombre original es brazalete. Una vez cumplió años mi padre, y esa vez fue de Villos a Barranquilla, y mi papá lo invitó, y mi papá entonces mandó a hacer unas butifarras, que es el plato exquisito allá de la costa. Pero el maestro Galán nunca tuvo ínfulas de superestrella, y por el contrario, su sencillez le permitía al mismo tiempo actuar como arreglista musical, sin que se preocupara para nada por su nombre o prestigio personal. Josélito, Josélito, Josélito Carnaval, Josélito, Josélito, Josélito Carnaval, te acabaste para siempre, Josélito Carnaval, te acabaste para siempre, Josélito Carnaval. Eso es del maestro Lucho Bermúdez. Yo lo grabé con arreglos especiales del maestro Pacho. Quiero contarte como anécdota muy especial. En esa época, habíamos cinco cantantes en discos tropicales. Alcia Costa, Gabriel Rumba Romero, el Conde Araque, Jairo Licasare, que en paz descanse, y mi persona. Entonces el maestro nos puso que nos aprendiéramos las estrofas, la melodía de Josélito Carnaval, y él nos iba escuchando uno por uno. Y tuve la fortuna de que el maestro me escogió a mí para que cantara Josélito Carnaval. Me dijo, esta es la tonalidad para Pepe. Y tuve yo el placer de grabar con el maestro y se puede suponer el himno del Carnaval de Barranquilla. Para mí, todos los años, el carnaval me trae gratos recuerdos de mi juventud. Josélito Carnaval Fue un músico, no como Agustín Lara, que era un genio, pero que no conocía ni siquiera el do en materia de música. Él era un músico de academia, y entonces él era arreglista. Fíjate tú lo que son los talentos, ¿no? Te voy a contar esto. José Barros era un hombre que venía a Barranquilla y correteaba a Pacho Galán, pero correteado, por ahí por el centro, por el pentalamacén Leica, ahí se sitúan todos los músicos. ¿Para qué? Para que le pusieran el pentagrama lo que él había creado, porque ese es otro que tampoco sabe una sola palabra de música. Entonces Pacho Galán le arreglaba, le hacía las cosas. Sí, allá lo visitaba José Barros, lo visitaban muchos artistas, Santander Díaz, el maestro Escalona, todos esos grandes artistas, pues mi papá iban allá, y ahí iba el doctor Villamil una vez, para que le sacaran los arreglos, le hicieran los arreglos, ¿no? Sí, mi papá le hacía los arreglos y después los sacaba del aire, ¿no? Oh, ya yo me cansé, quiero descansar, bailaré después. ¡Eso! ¡Ala! Baila tú, baila tú, ya yo no puedo gozar, baila tú, baila tú, baila tú, ya me cansé, no puedo bailar. Baila tú, baila tú, baila tú, ya yo no puedo, baila tú, baila tú, baila tú, baila tú, ya me cansé, no puedo bailar. Venezuela fue para Pacho Galán una tierra de constantes triunfos, hasta el punto de que recibió continuas ofertas para residenciarse en ese país y dedicarse por completo a la composición y a los arreglos musicales para famosas agrupaciones. La orquesta venezolana, sobre todo en la década de los años 60, los 70, como la orquesta del maestro Villo Frometa, la orquesta del maestro Renato Capriles, Los Melódicos, Los Blancos de Maracaibo, Nelson Enríquez, Pastor López, Orlando y su combo, y pare de contar, venía a enriquecer sus partituras, sus repertorios musicales, sus LPs, sus grabaciones, con música del maestro Pacho Galán, inclusive venían a buscar los arreglos, era un hombre que tenía la facilidad para arreglar, escribía música con una facilidad, los arreglos eran maravillosos, del maestro Pacho Galán, y era un tipo muy sencillo, un tipo muy sencillo y con una chispa pero innata, así, ahí mismo la tenía. La mayoría de la música que grabó Villo para Colombia fue de Pacho Galán, Google. Una noche, Keo García había actuado en una feria de la chinita, con los melóricos, con Villo, no recuerdo bien. Me tocaba todo el sábado, el domingo me tocaba, no sé si era una caseta, me dice Cheo, no chico, yo no me muero si no canto la música de Pacho Galán, como él tenía todos esos arreglos con buchos, Boquita Salda, la bucha y parra de Pacho, la casa de Fernando, bueno, todo el número de Pacho, como 10 números, se quedó toda la noche cantando con la orquesta, Keo García, porque era un admirador número uno de la música de Pacho Galán. Pero pudo más la tierra soledeña que el dinero y la figuración. No obstante, Galán fue ídolo en radio y televisión y se le admiraba por su enorme capacidad musical y por eso mantuvo una entrañable familiaridad con los músicos venezolanos y gran aprecio por la gente de ese país. El maestro Pacho estaba en los estudios de Radio Caracas Televisión, entonces él iba a actuar y faltando unos minutos para empezar el programa, el locutor, el comentarista o el animador del programa, que era Renio Tolina, que ya también murió, de lo más grande que ha dado Venezuela, le pidió al maestro que cuáles eran las canciones que iba a interpretar en el programa y el maestro le dio la lista. Entonces Renio Tolina le dijo, maestro, con sorpresa veo que en su repertorio no incluye nada en favor de Venezuela, nada, usted no le canta nada a Venezuela. Y el maestro dijo, caramba, sí, espérate un momentico, todavía no dejo ese programa, ya te lo cambio, espérate. Entonces se fue allá atrás, en los estudios, detrás de Bambalina, o sea, detrás de cámara, y colló papel y lápiz y empezó a escribir, y llamó a los músicos y les dijo, vamos a ver esto, y se los mostró, y todos empezaron, como ya se conocían al dedillo lo que el maestro Pacho hacía, y eran unos grandes músicos, los Rodríguez, Lucho Rodríguez, Pompilio, Tomasito, en fin, toda esa gente. Entonces ellos leyeron y miraron la cosa y dijeron, maestro, lo felicito, que es una melodía tan linda, ¿y quién la va a cantar? Entonces dijo, hombre, la canta Orlando Contreras y Emilia Valencia. Entonces los dos se aprendieron ahí, detrás de escena, se aprendieron el tema, y salió Noches de Caracas. Noches de Caracas, noches de ilusión, las estrellas brillan, y oye una canción. La canción del alma, la canción de amor, es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un rin, señor. Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un rin, señor. Y los venezolanos que saben lo que hacen. Él alimentó con su inspiración a las orquestas venezolanas de ese entonces. Empezaron a grabar ya, desde luego, con orquestas más completas y con mayores recursos técnicos, grabaciones de todo el repertorio de Pacho Galán. Así que espero que él haya obtenido, su familia haya obtenido dividendos por los derechos de autor, porque las grandes ventas de sus números les hicieron las orquestas venezolanas internacionalmente. Francisco Galán fue un caribeño integral, identificado siempre con el sentir y el vivir del hombre costeño. Descomplicado, amable, alegre, servicial y desprovisto de cualquier clase de egoísmo. El maestro Pacho Galán fue un compositor sencillo, sin alardes, sin esas rabietas que le dan a los ídolos. Era un hombre eminentemente sencillo, calmado, tranquilo y sin ambiciones, sin grandes ambiciones económicas. Por eso creo que muchos lo manipularon. Sus antiguos músicos, compañeros y amigos, hoy valoran su obra musical y ponderan su inmensa calidad humana. En la noche llegó un miembro de la Pira Internacional, una editora de música, y delante de mí, en ese tiempo, año 69, le ofrecieron 10 mil dólares libre a Pacho, apartamento, vehículo, por hacer dos arreglos mensuales. Cuando, por lo menos, yo sabía que Pacho se hacía dos arreglos en 10, 12 mil dólares. Y desprecioso, pues, a buscar la autofagra, a buscar el bollo yuca, el bocachico. En todo caso, no le paró bola ese contrato, fabuloso. Él tenía un genio maravilloso. A veces, en ciertos ensayos, cuando veía un poquito de negligencia, le decía, vea, estos muchachitos, cuando yo tenía la edad de ellos, pisaba en el suelo, pegaba un salto, ponía los pies en el cielo raso y caía parado. Véalos a ellos. No fue rico en regalías. Fue pródigo en darse, ¿verdad? Y que lo que produjera, pues, entraba. Pero no se inquietaba, no sufría, porque no sentía ese espíritu de avaricia que tienen otros, que creen sin tener el talento de él y el oficio de suyo. Por eso, su vida fue así siempre encantadora, fue siempre libre, fue siempre independiente, porque gozó con la riqueza de su música, no con la material de las cosas que ganaba. Gozaba más con ese estímulo que le proporcionaba su estro musical. Pocos maestros de la música colombiana pueden haber dejado tanta huella como la dejada por Pacho Galán. Pacho Galán para mí era como mi padre, padre y consejero a la vez, porque en verdad me le tomé mucho cariño y él a mí, y era una persona muy noble, muy sana, en realidad una gran persona. Entonces el maestro Pacho nos hacía caer en cuenta de ciertas composiciones que eran plagiadas de otras más antiguas. Y me decía, esta no se le parece a usted a tal otra. Y descubríamos que en realidad de verdad era lo que llaman los arquitectos un fusilamiento, o una copia de una canción ya compuesta, porque el maestro Pacho sí siempre tuvo ese cuidado y fue correcto en que todas sus composiciones eran originales, nunca tuvo que copiar la otra. Pero sí caía en cuenta y nos hacía recordar muchas canciones populares que eran plagio y copia de otras. Un señor muy carajo, muy decente, como diría yo, muy altruista en todo, sobre todo con los cantantes, lo aconsejaba muy bien. Él me enseñó a mí cómo debía cantar por, es decir, los gestos que tenía que hacer, la vocalización, como diría yo, la idiosincrasia del costeño, expresarse cantando, es decir, golpear las palabras, es decir, la S no era S, sino era una especie de G, una R especie de G, no decía Cartagena, sino Cartagena. Entonces no se comía una sílaba, una palabra, sino que la reemplazaba, digamos, la R la reemplazaba por una especie de G, entonces decía Cartagena, no Cartagena. Y así me enseñó a cantar por, pero lo golpeaba, golpeaba, de aquí a la corte. Un hombre que tenía esta desventaja, que era sumamente modesto, demasiado humilde. Y eso es un defecto hoy en día, mi querido amigo, eso pudo ser una cualidad en épocas pasadas. Hoy en día es un defecto capital. Él cuando lo llamaban de Caracas, porque el Merecumbe causó un impacto tremendo en Venezuela, el tipo resolvió no ir, y no iba, y aplazaba, y aplazaba, porque él era, en ese sentido, un poco, ¿cómo te diría?, provinciano, ¿no? Es decir, no tenía la personalidad esa avasallante de los compositores que yo he conocido en Colombia. Él era un hombre así, sencillo, pero eso sí, valioso como muy pocos en el país. Inmortal, una extraordinaria obra. Es el artista, compositor, músico, que más éxitos haya dado a Colombia. es el más grande, creó muchos ritmos musicales, entre ellos el bambugay, el merecumbé, el chiquichá, y el jalaíto. Sigue siendo su música para todas las épocas, para todas las edades, y para todos los tiempos extraordinarios. Fabuloso música. ¡Gracias! ¡Gracias! Sus ejecutorias que traspasaron las fronteras patrias, y que son orgullo nacional, van desde el aporte de varios ritmos propios al cancionero popular, hasta la formación de decenas de músicos y cantantes, que le han dado brillo a la música nacional. El aporte es grande, es decir, después de ser Pacho, desde un principio, gran músico, gran compositor, gran arreglista, Pacho le hizo un aporte a la nación, que no se ha hecho, es decir, no se ha divulgado, oh, grandiosa, él tiene, lo que pasa es que no está divulgada, la gente cree que él solamente tiene merecumbés, tiene una cantidad de porros lindísimos, Atlántico, es un porro bellísimo, y tiene cumbias, si tú hubieras oído alguna vez a Pacho Galán hablar de lo que era la cumbia, de lo que significaba el baile de la cumbia, la gente cree que cumbia es que cuatro pendejos cojan un mazo de velas y se pongan a dar vueltas como trompo loco, no, eso tiene un régimen, tiene un estatuto, y entonces él lo explicaba, cómo eran los movimientos, lo que significaban las velas y cómo se llevaban con la pareja, es decir, una cosa grata. Un mensaje cordial, alegre, extrovertido, lleno de color, de ritmo, era la silueta costeña, muy bien definida en el pentagrama de todas sus canciones. Al morir Francisco Galán, el creador de Ay Cosita Linda, el atrevido que creó un nuevo ritmo de Colombia para el mundo, el prototipo de hombre caribeño, desapareció un gran colombiano, y uno de los más grandes creadores musicales de América en todos los países.